El Instituto de la Mujer en Tepatitlán ha iniciado con acciones que se celebran a favor de la justicia, la igualdad, la paz y el desarrollo, aludiendo al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hoy empezamos con una conferencia titulada Mujeres en Tiempos de Cambio, impartida por Edgar Ponce, también tendremos mañana el ballet clásico de aquí de la Casa de la Cultura, el jueves el ballet folclórico, el viernes tendremos la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de aquí del municipio. Las actividades comenzaron desde el día de hoy. La Semana de la Mujer en Tepat cerrará con la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas. Todas las presentaciones se llevarán a cabo en el Auditorio de la Casa de la Cultura a partir de las 6 de la tarde. Central Noticias, Jade Castellanos.